Todo lo que tengo no se puede comprar No le pongo precio a lo que tengo El veneno pasa por mi cuerpo No sé si eso es malo o eso es bueno Todo lo que tengo no se puede pagar Si esto va a salirme caro el oro Hay que empeñar que esto nadie puede pagarlo Ni con to' lo brillante 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 Yo pulé mi visa, me compré esta vida Las de la que me se la regalé Y dime cuánto cero lleva tu nombre detrás Y la apuesta sube cada día más Las de la que me se la regalé Las de la que me se la regalé Cada día más Si esto va a salirme caro el oro hay que empeñar Que esto nadie puede pagarlo Ni con to' lo brillante 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 El veneno pasa por mi cuerpo No sé si eso es malo o eso es bueno Todo lo que tengo no se puede comprar No le pongo precio a lo que tengo Todo lo que tengo no se puede pagar Ni con todos los brillantes Ni con todos los brillantes Ni con todos los brillantes Ni con todos los brillantes